Y empezamos con Two Heads Creek 2019, 85 minutos, señores y señores, coproducción Australia, Reino Hundido. ¡Qué maravilla! Dirigida por un tal Jesse O'Brien, que yo no sé su obra, Hay Milagros, y de reparto una serie de actores que la verdad no conozco a ninguno. ¿Qué se supone que nos quieren contar de manera graciosa? Pues que un carnicero de origen polaco, en pleno Brexit, insultándole, tirándole de todo a la carnicería, descubre que en realidad no es polaco. Y ya está, ¿no? Se presentan allí en Australia y vaya panda que se me encuentran allí. Bueno, es que tú dices que le tiran de todo, lo que le tiran son mojones allí y se le cagan en la puerta, un pasote. Y bueno, aquí uno lo que dice de menos, ya que está en Australia, Reino Unido, pues faltaría aquí un poco de apoyo de Canadá, ¿no? Para que sea una mierda absoluta, ¿no? Sí, sería, vamos, el triángulo del mal en estado puro. Bueno, pues mira, son 85 minutos y yo tendría que decir aquello de cortito, pero no lo voy a decir porque son 85 minutos, que parecen 285 minutos, porque esta mierda no se acaba nunca. No. Nada, nada. Si es que se supone que tiene que hacer gracia y es que no te ríes. Es que no hay casi ninguna escena que te ríes. Bueno, de una sí, que sale una niña volando, pero poco más, ¿eh? A ver, yo me reía al principio cuando le echaba a los monas allí en la puerta de la tienda y tenía que limpiarlo y eso. Bueno, eso sí me hizo gracia, ¿no? Pero el resto de la película es que se me hizo un coñazo insufrible, inaguantable, insoportable, maloliente, asqueroso, repugnante, basuriento. Incluso, vamos, es que, ya veis, me deshago en elogio sobre esta mierda de película, ¿eh? Sí, ya, ya se te oye, ya. Y, por supuesto, todas las tías son estupendas y este pobre es el tonto del pueblo. ¡Hombre, cómo no va a haber aquí el machismo, hombre! Y además, si te fijas, todos los australianos son tíos muy tontos majarones. Sí. Bueno, también hay una hija de puta, ¿eh? Es un poco como la jefa, ¿no? De allí, del pueblo, de algún modo. Ahí está, todos los tíos son los tontos y matan y todo eso, pero la lista de los tontos, pues es una tía. Aunque la verdad que para mí que se podía haber ahorrado la colega porque es que es una subnorma de mierda igual que la otra, vamos. Sí, eso, ¿verdad? Y, bueno, cuando descubren a la madre, bueno, la madre es, yo qué sé, Lara Croft, ¿no? Pero como en australiano, o sea, qué maravilla. ¡Joder! Yo qué sé, una película que dice terror, y tú dices, sí, el terror es la comedia que quieren interpretar aquí, porque, vamos, es que no te ríen y, yo qué sé, yo creo que esta gente sale de la pantalla, te hace cosquilla y no te ríes. Y, de las cosas que te dan ya, vamos, y al final te pones allí con una máquina de picar carne que tú dices, pero, eso no es una máquina de picar carne, coño, si eso es lo que usan para hacer las balas de paja, tío. Y, perdón, una embaladora. Claro, una embaladora es una máquina de picar carne y se meten allí dentro. Joder, tío, de verdad, ¿eh? ¿Te crees que somos tontos? Eso es lo que dice, tío. O es que, vamos, hacía tiempo que no era porquería tan grande como esa, ¿eh? Pues sí, coincido plenamente, porque es que, de verdad, es que es mala. Es que no, siempre, creo que lo hemos comentado unas cuantas veces, de que añadir terror y comedia, o lo haces muy bien, o te sale esto. Y yo creo que este ha sido el caso, ¿no? Este es el ejemplo de puta mierda integral, vamos. Es que peor no lo puedo hacer, es de vergüenza ajena, es de, vamos, si yo fuera este tío, Jesse O'Brien, pues yo qué sé, yo me taparía la nariz, me metería en el bati y tiraría de la cadena por hacer un favor a la humanidad, ¿no? Sí, pero bueno, digamos, el director, digamos que es el jefe de este atentado a la humanidad, ¿no? A un poco de tener cerebro, de este insulto a la inteligencia humana, ¿no? Sí, hombre, claro, por supuesto. O sea, ten en cuenta que este caballero solo ha hecho tres películas y esta ha sido la tercera y última, ¿no? Lo cual, pues mira. No, y no te extrañe que, bueno, siendo australiano haga más películas, ¿no? Porque lo mismo allí esto tiene mucha gracia y se lo pasan muy bien, ¿no? Quizá, no te extrañe, con el tema del antagonismo entre el Reino Unido y ellos, puede ser, ¿eh? Que haya sido una comedia de éxito, quizá. Bueno, no podrán negar los australianos que aquello fue un continente prisión, ¿no? Pues a todos los tarados y a todos los unormales los llevaron para allá y, bueno, pues está claro lo que ha pasado, ¿no? Sí. Vamos, una sociedad basada en un puñado de escoria, pues tendría que salir esto y tener esta cultura, ¿no? Yo qué sé, de verdad. Vea que yo aguanto películas de todos lados y cosas raras. Pero es que esto, de verdad, ya en la segunda o tercera vez que lo digo, es un insulto a la inteligencia humana, a las personas, a la humanidad, a, no sé, a cualquier persona que ande, ¿no? A cualquier persona que le guste el cine mínimamente, vamos, esto es una ofensa. En fin, ya veis, la recomiendo encarecidamente. Si queréis quedaros tarados, pues ve esta puta mierda.